Buenas tardes amigos, comenzamos un nuevo vídeo de virzo de tensión, a ver qué tal se nos da esta tarde. Hace bastante calor, estamos ya, faltan unos días para octubre, pero hace un calor exagerado. Y mirad, los castaños ya están en un par de meses, un mes ya tienen fruto. Bueno, comenzamos. Bueno, para empezar, os voy a enseñar el primer hallazgo del día, para que veáis cómo discrimina la máquina esta. Fijaros. Mirad lo que hay en el suelo. Una herradura. No pita, porque la detecta como hierro. La verdad es que es un aparato estupendo. Estupendo. 86, 80 y algo, 90 y algo. Mira, mírala. Mírala. Una moneda. Bueno, segundo hallazgo del día. Una moneda. Parecen maravedíes. Pero bueno, hay que limpiarla en casa. Aquí tenemos una señal. Bastante interesante. 95, 96. Vamos a ver qué es. A ver si está fuera o dentro. 82 ahora. Está aquí. Está por aquí. Vamos a ver. Si, sin pinpointer es muy fastidiado encontrar. Mira, ¿ves? Está por aquí y no se ve. Bueno, lo que me sospechaba con ese valor. Una bala de mosquete. Parece que aquí tenemos otra bala de mosquete. Ahí está. Ahí está. A ver. Aquí. 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 Ahí. Ahí está. Bueno, seguramente sea una bala de mosquete porque salen muchas por esta zona y da un valor muy parecido. Ahí está. Pues no. Una bala de mosquete no es, parece. No sé lo que es porque tiene que ser algo muy pequeño. Algo muy pequeño. Bueno, pues parece, parece una moneda. Sí, está muy, muy gastada. Muy, muy gastada. Bueno, voy a ver si la puedo limpiar un poquito. Da un valor muy alto. Para ser tan pequeña. Sí, es un vellón viejo. Viejo. Un vellón viejo porque parece que aquí se ve un escudo. Maravedí, es un maravedí viejo. Bueno, bueno, no está mal. Hay que limpiarla en casa a ver si se aprecia algo más. Está muy, muy gastada y muy vieja. Bueno, aquí tenemos un valor de 70 y algo. 70, 80. 70, 70, 70. Bueno, vamos a ver. Me tiene pinta de moneda, ¿eh? Vamos a ver si la encontramos o lo encontramos, lo que sea. Aquí. Fijaros. Parece una hebilla. Es de cobre. No la voy a dar porque igual la rompo. Pero es una vieja hebilla. Pues igual de un zapato. Podría ser. Tiene aquí como una filigrana. Bueno, muy bonita. Sí, señor. Muy bonita. Bueno, acabo de sacar ahí una hebilla. Y aquí tengo otro valor que me gusta. De 86. 85. Así que vamos a ver si pertenece al mismo objeto. O es otra cosa diferente. 85. 85. Vamos a ver. con las moscas, que pesadas son, de verdad le agoban, agobian mirad, una moneda un viejo resello aquí se ve algo, sí es un resello, cinco o seis, me imagino que es ocho maravedís resellados bueno, seguimos bueno, continuamos hebilla, resello y aquí unos metros, un metro o dos ¿dónde era? parece que tenemos otra señal aquí, ahí está, 86, 83 bueno, pues vamos a ver qué es a veces no sé por qué parece que las cosas se juntan muchas veces hay dos o tres cosas juntas y sin que tengan relación porque si tuvieran relación, pues bueno pero lo mismo encuentras una cosa de una época y luego otra de otro al lado sin relación aparente vaya, esta vez no era nada nada interesante un cartucho un cartucho pero mira qué casualidad tres cosas tres objetos de épocas diferentes en tres metros con lo grande que es el monte madre mía bueno chicos por hoy lo dejo ha estado bien la tarde han aparecido alguna que otra cosa interesante es hora de ir para casa nos vemos en el próximo vídeo chao chau